Y para todos quienes aún no han hecho sus compras de Navidad, existe una alternativa para apoyar a los emprendimientos. Se trata del Visor de Pymes, que cuenta actualmente con más de 2.300 emprendimientos y se puede acceder a través del sitio web www.pymesdebarrio.cl. Vamos a conversar sobre este tema. Nos acompaña el Subsecretario de Bienes Nacionales, Álvaro Pillado. ¿Cómo estás, Subsecretario? Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por este contacto. Gracias a usted por acompañarnos y cuéntenos de qué se trata esta aplicación, esta plataforma y también cómo ha ido desarrollándose en un año donde este tipo de plataformas virtuales, valga la redundancia, son muy relevantes para poder ayudar a emprendedores y emprendedoras. Bueno, efectivamente, este ha sido un año muy difícil para los emprendedores, ha sido un año complejo, han bajado las ventas, muchos de ellos no han podido aumentar su venta y por lo tanto no han podido comprar las personas territorialmente porque estamos en pandemia. Y por eso las plataformas virtuales, los medios online para comprarse han transformado en la vida de escape, en la salvación. Casi las empresas han bajado en el 70% de las pymes sus ventas y han sobrevivido fundamentalmente por la venta online, por el comercio digital. Y en ese sentido nace esta plataforma que ideamos junto al Ministerio de Economía y que busca poner a disposición de la ciudadanía todas las pymes de barrio. Son todas las pequeñas y medianas empresas que se han inscrito en este portal y que tienen una distinta variedad de productos, vestuario, alimentación, joyas, todos son generalmente emprendimientos muy pequeños y que nosotros hemos puesto a disposición de las personas para que puedan finalmente ayudar en dos sentidos. Uno, a la reactivación de las pequeñas y medianas empresas que han sido muy golpeadas este año, pero también a las personas que quieran comprar y que tienen que cuidarse. La idea este año que estamos pasando un fin de año en alerta por el coronavirus es que tratemos de salir lo menos posible y por lo tanto todas estas compras que se hacen en esta época del año ojalá tratemos de hacerlas de manera virtual. Y esta es una tremenda plataforma para aprovechar de ayudarnos mutuamente. A las pymes que le han puesto el hombro este año 2020 que ha sido súper difícil y a las personas que tenemos que cuidarnos, tratar de no salir de la casa y que ojalá las compras las podamos hacer de manera digital. Ahora, hay pymes desgraciadamente que no pueden tener esa cara virtual o hacer esto. Hay muchas que han ido avanzando en este punto, la necesidad los ha obligado justamente a poder desarrollar este comercio digital, pero también están incorporados pymes que tienen que de alguna manera hacer esta venta más bien presencial con todos los protocolos. Sí, es muy fácil inscribirse para una pequeña y mediana empresa. Basta tener iniciación de actividades, se le exige también que las pequeñas y medianas empresas tengan algún punto de retiro de la compra o que lo envíen, puede ser lo mismo. Por eso no necesariamente tienen que tener en la pequeña y mediana empresa un puesto, una motoneta para llevar a la compra, un punto de retiro y que tengan redes sociales. Con solo esos tres elementos, cualquier pequeña y mediana empresa que hoy día nos está escuchando a través de 24 horas, puede inscribirse en la página pymesdebarrio.cl. Por lo tanto, esto está abierto a todos los pequeños y medianos emprendedores que necesitan ayuda, que necesitan una plataforma y nosotros felices de poder ir perfeccionándola. Además, esta es una página que cuando la creamos tenía 1.200 emprendimientos y cada mes se han inscrito más de 200. Y ya estamos, hemos duplicado el número de emprendedores que se han inscrito y la idea, y por eso estamos haciendo esta difusión en esta época del año, es que más emprendedores la ocupen, se inscriban, porque es una tremenda herramienta para poder ayudarnos mutuamente. Me imagino, subsecretario, que aquí el sector o digamos lo que venda las pymes es súper amplio, o sea, no hay una restricción con respecto a cuál tiene que ser el giro del negocio. Así es, tenemos variedad de todo, como te dije, solo tenemos de requisito iniciación de actividades que las personas puedan retirar en un punto... Claro, tiene que ser una empresa formal. Tiene que ser una empresa formal, tiene que tener iniciación de actividades y ese es el único requisito. En redes sociales, Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter, lo que sea, para que obviamente uno pueda comunicarse con la empresa y de esa forma establecer esta venta comercial, esta venta a través de los medios digitales. Ahora, ¿las pymes tienen que... ¿Hay un cobro para estar dentro de este visor o es totalmente gratuito para los emprendedores y emprendedoras? Es absolutamente gratuito, muy fácil, no son más de dos o tres minutos de inscripción, cualquier persona puede ingresar a pymesdebarrio.cl y en la esquina superior derecha, inscríbete. Y ahí se pueden inscribir e inmediatamente pasan a formar parte de este plano que nosotros tenemos fiel referenciado. Uno puede ingresar a través del celular. Y en el celular te aparecen todas las pymes de barrio a los tres kilómetros a la redonda y además tenemos la posibilidad de ingresar a través de la página web por producto, por región, por comuna. Por lo tanto, tenemos una diversidad para buscar desde algún punto de vista. Una persona que está apurada y necesita saber qué hay a mi alrededor para un plan o también una persona que está buscando un producto específico puede ingresar a esta página que además estábamos conversando con el ministro Isamit que queremos transformarla en una aplicación para que sea de más fácil acceso, para que podamos seguirla potenciando, no solo en esta época del año, que obviamente es muy importante, sino que se transforme en algo permanente y que sea una de las herramientas, ojalá, más potentes que tengan los emprendedores para darse a conocer. Claro, aquí la gracia, subsecretario, me imagino, más allá de darle el espacio a las pymes para poder presentar sus productos, para presentar sus servicios, una galería segmentada también por rubro, está la gracia de la tecnología GPS donde una persona en su barrio puede encontrar pymes que no sabían que existían y que obviamente en estos tiempos de pandemia, donde en algunos minutos estamos en cuarentena, no podemos salir a la calle, aquí se da una ventana, digamos, para finalmente encontrar lo que uno está buscando. Así es, es una tremenda herramienta en ese sentido, porque va a estar georreferenciada cada una de las pequeñas y medianas empresas que se inscriben y además vamos a tener la posibilidad de encontrarla por rubro, por producto y en ese sentido esta es una herramienta que hoy día está partiendo, está naciendo y la idea es que se transforme en el futuro en una tremenda posibilidad para todos los pequeños y medianos empresarios. Subsecretario, lo quiero llevar a otro tema en los minutos que nos quedan y tiene que ver con un clásico, digamos, de esta época que obviamente va a tener una gran diferencia en tiempos de pandemia, es que es el uso de playas. Las playas en Chile son playas de uso público, desgraciadamente siempre todos los años esta situación no se da en el 100%. Entiendo que también hay una mirada, más que una mirada, una iniciativa por parte del Ministerio de Bienes Nacionales para entregar esa información y finalmente también ir fiscalizando y dando espacios de denuncia a aquellos lugares, a aquellas playas, no solamente de mar, sino también de lagos donde las personas no puedan acceder. Así es, Nicolás, tú lo dices muy bien, las playas son bienes nacionales de uso público, su uso le corresponde a todos los chilenos, nadie puede prohibir la entrada a una playa y el Ministerio de Bienes Nacionales tiene que garantizar no solo que eso se pueda cumplir, sino que además existan los accesos y los accesos no estén limitados. Y por eso, durante este gobierno, hemos hecho un esfuerzo muy importante para establecer una cultura de que las playas son de todos los chilenos y que nadie puede apropiarse de un pedazo de tierra que les pertenece a todos. Y por eso hemos lanzado, el día martes, el ministro publicamente lanzó la aplicación PlayApp, que es una aplicación que se puede cargar en Android, en iPhone y que de esa forma podemos hacer denuncia de manera rápida, inmediata, instantánea. Y la recibimos nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales para ir a fiscalizar este tipo de denuncias. No solo la aplicación permite denunciar si es que alguien tiene cerrado un acceso a la playa, permite también denunciar si es que no se están cumpliendo los protocolos, si es que alguien está cobrando, si es que una persona, por ejemplo, está cobrando estacionamiento en la playa cuando no se puede cobrar porque no tienen los permisos para hacerlo. Cuando hay un acceso que está cerrado o cuando no está en buenas condiciones. Todas esas cosas nosotros las hemos establecido en la aplicación para que se pueda denunciar de manera inmediata. Y este año tiene la particularidad de que le hemos sumado además la posibilidad de denunciar si se están incumpliendo los protocolos sanitarios. ¿Se suma eso entonces también en el contexto de la pandemia? Exactamente. En el contexto de la pandemia hemos incorporado varios elementos adicionales a la aplicación. Uno, la posibilidad de denunciar si es que no se están cumpliendo los protocolos, pero además la posibilidad de que las personas puedan conocer la fase en que se encuentra la playa, la comuna. Por ejemplo, una playa que está en una fase 1, podríamos visitarla. Y en ese sentido la aplicación lo detecta inmediatamente. Y por lo tanto creemos que es importante que las personas descarguen esta aplicación, puedan conocer los accesos, tienen la posibilidad de indicar la playa que uno quiere visitar o la que se encuentran cercano y Waze se lleva por el camino habilitado. Y por lo tanto, en ese sentido estamos haciendo un esfuerzo importante para que las personas conozcan los accesos fijados por ley, los accesos públicos a la playa y también puedan denunciar en caso de que estos estén cerrados o impedidos por particular. Subsecretario Álvaro Pillao, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tengan un buen día. Bueno, muchas gracias, Nicolai. Un saludo a todos. Hasta luego, gracias. Vamos con otros temas.